Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo episodio de Scam al canal y el día de hoy es un episodio tremendo. Estuve toda la noche jugándolo y grabé casi 3 horas como están viendo acá, así que tengo para entretenerme armándoles este video. Pusieron un montón de cosas desde la última vez que lo jugué, que fue hace dos semanas, no fue hace tanto. Hay nieve, hay autos, hay cerraduras para las casas, se pueden forzar las cerraduras. Tenemos cosas graciosas que ya van a ver, ítems nuevos, así que hoy les traigo un capítulo tremendo. Espero que les guste si es así, con lo que cuesta prepararlo, que no me quiero ni imaginar lo que me va a costar, porque grabé mucho más que otras veces hoy. Se agradece un montón un me gusta, compartirlo para que seamos cada vez más. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y vamos con este capitulazo. Están viendo que mi personaje está un poco distinto a como lo dejamos en el anterior. ¿Por qué? Porque se reseteó el servidor en el que había jugado. Otra vez se reseteó, así que ahora me metí en un oficial que supuestamente estos no se resetean más. He jodido conseguir cosas acá, sin embargo en un ratito pude conseguir dos armas y una pistola con tres balas. No es la gran cosa, pero algo es algo. Así que bueno, no tendré lo mismo que la otra vez, pero tenemos bastantes cosas. De hecho hasta tenemos un balazo encima, por eso tengo salud acá en 46. Me tuve que vendar, hubo un par de imprevistos, pero acá estamos. Ustedes se preguntarán, bueno, este es un pueblo bastante interesante. Un pueblo, una granjita, tiene como cuatro edificios. Que habrá encontrado acá un montón de cosas para comer, para tomar. Dos pepinos nomás. Bueno, al final juzgué el pueblito, la granja, antes de meterme en la última casa. Acá encontré hasta queso. No sé la verdad qué significa esta barra de abajo, medio deteriorado. Capaz que tiene un poco de hongos. O es un hongo con queso, mejor dicho. No sé si ustedes notarán que se ve mejor el juego. Como, no sé, más tipo película. Mejor el paisaje. Y me anda hasta más fluido. ¿Qué hice? Bueno, cambié dos o tres opciones. Cambié la resolución. Y la verdad me están dando mucho mejor. No la quiero embufar, no quiero que explote nada. Pero la verdad que si anda así me va a motivar a grabarlo más seguido el juego. Creo que logré encontrar una configuración bastante copada. Tenemos muchas cosas nuevas. Por ejemplo, esto no sé bien qué. Si es un árbol, un arbusto para camuflarte, puede ser. Tenemos regalos de navidad. Que no sé si vos te crafteás esto y te dan algo random. Por navidad, por un evento o algo así. No sé qué será la verdad. Porque se hacen todos igual, más o menos. O si será simplemente para decorar. Después más, máscaras y eso. Y además de los autos que mencioné al principio. Tenemos un trineo de madera. Que esto, obviamente, se usa en la nieve ahora por navidad. Así que lo vamos a ir a hacer. Y lo más interesante es esto. Que tenemos una cerradura y una ganzúa. Una herramienta para forzar cerradura. ¿Para qué sirve esto? La cerradura con nuestros puntos de fama. Que tenemos arriba a la derecha por jugar. Vamos a poder usarla para encontrar una casa. Y hacer que sea nuestra casa. Le ponemos cerradura y la podemos abrir solo nosotros. Y la gente, según qué nivel tenga de la habilidad de robo. Que es esta habilidad nueva. De destreza. Nos va a poder forzar la cerradura con más probabilidad. Con esas ganzúas y robar. Así que podemos meternos en la casa de alguien. Si es que encontramos alguna. Podemos hacer una casa para nosotros. Se pueden reforzar las paredes, las ventanas. No sé. Hay un montón de cosas que ya vamos a ir viendo. Por lo pronto allá donde dice A3. Cayó un cargamento. Que supongo que tendrá cosas interesantes. Pero yo lo que voy a hacer. Antes de ir a la nieve. Es ir a todo esto naranja. Que está donde estoy apuntando. Que será como un pueblito por allá. Espero que les guste mi nuevo pantalón. Y si no les gusta se van a tener que acostumbrar. Porque estamos llegando a navidad. Carajo. Así que vamos a ir con esto por la calle. Y cuando alguien se me ría. Corchazo en la cabeza. Bueno. En estos pueblos de mierda. Por lo general. Siempre hay una comisaría. Ahí la acabo de encontrar. Así que me voy a meter acá. Si está vacío es porque por acá pasó. Alguien. Y ahí hay. Bueno es un zombie. Así que no importa. Como decía. Si esto está vacío es porque acá hubo alguien. Y si no encontraré más balas para pistolas supongo. Tenemos serios problemas. Me está corriendo un muchacho acá. Que parece que aquí iba a ser como Michael Jackson. Ahí tiraba unos pasos. Bueno. Justo que empecé a grabar me dejó de correr. Menos mal. Estaría bueno encontrar un auto. ¿No? Como para dejar de caminar. O sea. Si nadie en una estación de policía o en una estación de servicio. Jodido. Anto jabalí. Mirá lo que es ese. Y estos están más pelados que Vin Diesel. Así que. Sabemos que hay autos. Pasó. Schumacher. Boludo. ¿Viste lo que andaba ese cachango? Lo escuché y lo vi pasar en un segundo. Bueno. Se dirigía para el lado contrario. Así que. Yo voy a seguir mi recorrido tranquilo. Pero bueno. Sabemos que hay autos. Y que no están todos sin ruedas. Bueno. Llegamos. Zombies. Robots. Y hambre. Así que vamos a. No sé cómo. Pero encontrar algo para morfar acá. Y si es un cadáver humano. Todo viene bien en estos momentos de tensión. A ver si puedo hacer algo. Vamos a hacer una jugada. Pero muy estrategia. Bueno. A mí no me vio nadie. A mí no me vio nadie. Así que hay alguien por acá. Allá hay una puerta abierta. Muy sospechosa que haya dos. Y esa no. Así que. Para mí que de ahí va a salir alguien. Sí o sí. Voy a tratar de. No sé cómo. Pero tengo que cruzar. A ver quién tira. Si es ese el que está tirando. Era donde decía yo. Bueno. Este lo morfamos. Estoy hecho mierda. No tengo estamina. La puta madre. La puta madre. Morite. Sorite. Ahí está. Murió o no murió. Bien. Bueno. Este. Primero le sacamos todo. Espero que no queden pelotas. Uy. Si quedan pelotas tengo un problema. No. Menos mal. Los zombies no quedan en pelotas. Vamos a comer. Esto es así. Hay que comer. Y después ir a buscar a la víctima. Ah. Y la pistola. ¿Dónde la dejé? Uy. Ahora que se está acercando demasiado. No me gusta nada esto. Acá tengo la pistola. Y acá tengo los churrasquitos. No. No. Pero ¿cómo me metió un balazo así? ¿Cómo me vio si estaba agachada? No. Perdí todo. Mirando a la nada. Pensando en mis churrasquitos. En mis armas. Y en todo lo que acabo de perder. Pero por ustedes ahora voy a ir de nuevo. Voy a conseguir todo. Y vamos a encontrar gente. Yo me voy a hacer el boludo. Quiero recuperar mis cosas. No me acuerdo dónde me morí exactamente. Es acá. Sí. Acá me morí. Espero que no pegue la vuelta este. Porque si pega la vuelta. Estoy re jodido. No. Y acá me encontré un chalet. Uh. Uh. Pero ahora soy todo un militar, boludo. Acá se acaba de morir alguien. No. Hasta encontré para... No. Un guardapene. El guardapene. No. Para acá. Para. Esto se lo quería mostrar. Pero es una de las novedades del juego. Que a ustedes les parezca mentira. Pusieron esto. Miren lo que es. Yo se los tengo que mostrar. No sé si lo equipo. Vamos a arriesgarnos. A ver. Ahora no me hace falta censurar. Mirá cómo se mueve encima. No. Esto. Yo no puedo creer este juego. Yo no puedo creer las cosas que hace. Imagínate. Ahora voy a ir por la calle. Me pregunto. Uy. Me pregunto si todo esto que encontré. Será del chabón este. Que estaban disparándole los robots. No, 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 no. Basta. Basta de dispararme. Basta. Bien. ¿Cómo me vio? Si me viene este robot de mierda. Mátela. Que sirve para delatarte. Yo estoy casi seguro que es acá donde me morí. Sí. Mirá. Chabón. Va. Cuando encontrás a tu cadáver. ¿Viste? Uy. Otra vez no. Otra vez el mismo no me va a matar. Uy. Un auto. Un auto. Un auto. Un auto. Un auto. Un auto. Y encima el chabón del auto escuchó al robot. O sea que sabe que hay alguien acá. Y si uso mi cadáver de la vida anterior como trampa. Que lo vayan a ver. Y le meto un corchazo en la cabeza al que lo vea. No es una mala estrategia. Vamos a ver. ¿Dónde estará ese auto? Pasó por acá, está claro. No sé si habrá seguido de largo. Ahí tengo los pantalones navideños. Pero estos tienen más lugar. Así que los tendría que dejar. Pero lo que sí quiero es la pistola esa porque tenía más balas. Aunque esta que tengo está buena. Yo prefiero tener algo con balas de corta distancia ahora. Acá cerca hay un suministro. Acá al lado. Así que es muy probable que el auto que pasó haya ido para ahí. Vamos a mandarnos a ver qué pasa. A ver si... O encuentro un suministro o encuentro a alguien. Esto es muy sospechoso. Acá haya pasado un auto y esté todavía el suministro. Para mí que ese chabón está esperando que alguien caiga en la trampa. Tiene la mira para... Ahí se ve todo el humo. Voy a quedar cargando la stamina un poquito. Carga re lento porque no tengo energía. No como así un montón. Hay alguien. ¿What? Se abrió una tapa, boludo. No sé qué, pero alguien abrió una tapa. Hay alguien ahí. No sé si esto entero es el suministro o qué, pero alguien abrió algo acá. Encima tengo una bala para cargar acá. Ay, Dios. Más tenso que culo de mandril, boludo. No, yo te juro que esto lo abrió alguien recién. Yo pensé que era una cajita o algo, pero... Es un vagón de tren esto. Ya fue. Me la juego, ¿eh? Se lo chorean y queda la marca, ¿o no? Sí, se lo saquieron todo, boludo. Bueno, acá tenemos lo que me puede salvar la vida. Y una buena opción para practicar tiro. Un zombie para comer. Así que... Le di, le di a la jeta, bien. Quería ver cómo andaba el tiro. Lo que pasa es que hice un poquito de ruido, medio boludo, ¿no? Pero vamos a comer. Las cosas que podés usar, así que... Ah, está más bueno el sistema ahora. Te pone ahí, más o menos... Ahí está, arrancó. Vamos, carajo. Buen lugar para hacer la fogata. Ahora vamos a meter la pierna acá, o qué sé yo. Yo pensé que iba a poder comer, pero esto está cambiado. No me deja comer a un zombie. Así que estamos en las últimas, porque me cago hoy. Bueno, en estos momentos de crisis, que me vienen a grabar encima, que tengo hambre. Vamos a comer cualquier cosa que encuentre acá. No sé qué carajo estoy comiendo, pero hay que comer. Alonguito. Pensé que iba a poder ver algo de acá, pero estoy bastante expuesto. La verdad. Encima este boludo se caga de hambre. Cada rato tiene hambre. Se comió como seis choclos y sigue teniendo hambre. Lo pienso, boludo. Y ahí hay un auto. Tiene toda la pinta de que anda ese auto. A ver que no se ve nada. Sí, ese auto tiene que andar, boludo. Pará, pará, pará. A ver si me puedo chorear un auto acá. Andate. Bien, se va a hacer. Ese auto tiene que andar. Es muy probable que el que está veniendo haya venido en ese auto. Porque si no, ¿quién va a dejar un auto en este juego? Nadie. ¿Andará esto? Tiene toda la pinta de ser distinto a los cachangos. Que no me preguntaba ninguno. Voy a esperar que el robot este se vaya. Que vuelva para donde estaba cuando subiera escalera. Ahí se está yendo. ¡Ay, no! Con razón ese auto está ahí. El más jodido de sacar, me parece. Andate, robot de mierda. Andate para allá. No, vuelve para acá. Un cacho ya arriesgado. Puta madre. Te lo puedo creer, viejo. Aquel ya se fue. Y este ahora está viniendo por acá. Dios. Te asomás, no sé, una uña te asomás. No te lo recortás, te asomás la uña. Y te ven, boludo. No, me mira. Andate de acá. Se va este. Y empieza a venir el otro. Así que tengo que volar. Olví a que no se iba. Tiene que pegar toda la vuelta todavía. Tengo que encontrar el punto justo. En que aquel pega la vuelta y este está volviendo. Que va a ser ahora. O sea, le desvié un toque el camino. Con esas llamadas que hice. Ahora dicen. Che, ¿lo viste? Al boludo. Este no. Se va cada uno para un lado. Y rápido tiene que venir. Que no se frene acá. Porque si no, aquel ya se da vuelta. Andate, andate, andate. Bien. Es ahora no. No, de acompañante. No, boludo. Pero la puta madre. Drive. Uuu. Yo venía pisteando como un... Uuu. Vamos, carajo. Me lloreé un auto de pedo. Vamos. Vamos, carajo. Está bastante sanito. Vamos, carajo. ¿Cuántas veces dije? Vamos, carajo. Vamos, carajo. No importa nada. No se pueden prender las luces. Uy, no toqué bocina, boludo. No. Quería ver si podía prender las luces y me tiré del auto. Me va a quedar. Está abierto. No, ya está abierto, boludo. Pero tiene cosas, mirá. Esto es lo que te mandan, no puede ser. Ah, no, mirá, no llegó nadie. Una hoja de afeitar, raro que no. Pero bueno, se entiende lo que es. No sé si esto es todo lo que te da. Es una cagada si te da esto. Para mí que vino alguien y dejó cosas y tiró otras, pero... No sé, agarro. Esto. Vamos a ver, agarro la mano. Y esto va para el auto. O sea, esto sirve. Voy a guardar. Sobre. Ah, y tenía cosas el auto, mirá. Voy a estacionar acá y voy a revisar hasta encontrar algo para comer. Bueno. Justo que me metí en la primer caza. El robot empezó a dispararle a alguien. Así que allá tiene que haber alguien. Ese sí me vio a mí. Ese sí me vio a mí. ¿No? No me voy a ver, boludo. ¡Gente! Yo sabía que había alguien acá. ¡Oh, shit! No le... No, no, no. No se los puedo demostrar porque... No, no, fue... Yo lo pauso porque hace dos horas que estoy buscando a alguien. Pasé caminando por acá, yendo al auto resignado después de haber investigado acá. Y estaba parado acá arriba. No sé para qué señalo si no me ven. Con el arco todo camuflado. ¡Gente! No, chabón. Una víctima. Una víctima. Se va a pedir un coso... No sé, me lo voy a poner para dar miedo. A ver si tenía algo. Polvora. ¡Uy, qué bien que me viene esto, chabón! Un superviviente era este. Mirá todas las placas de metal que tenía. Y polvora. Y yo tengo la caja para hacer balas. Así que... Estamos re bien ahora. Me voy a ir a un lugar más escondido y me voy a poner a hacer balas. Pero primero me voy a alejar de acá. Porque hay robots, hay de todo. Me voy a ir a un lugar que no haya pueblo. Pero, tipo... Bien oculto. Para estar tranquilo crafteando. ¡No! ¡Uy! Me están tirando tiros, boludo. No sé si no se dieron cuenta, pero... Se ve que tenía un amiguito el que maté. Así que me voy a rajar. Menos mal que no me quedé a craftear ahí. Lo estaba pensando y digo... No, me tengo que ir. Igual por acá me voy derecho al agua. ¡Uff! No, parás. Puedo pegar la vuelta rápido. ¿Cuántas balas tengo? A ver cómo podría buscarlo. ¡No me vengas ahora! ¡Bron de mierda! Mirá, no puedo disparar porque hago más ruido encima. Así que puedo meter de todo. Ahora yo todo lo que no me sirva lo voy a guardar acá. Para hacer lugar ahora. Para sacar peso. Acá al 30. Tengo un montón de balas. Así que no me hace falta. Al libre 30. Me tengo que acordar dónde dejo el auto. Si no, no lo encuentro más acá. No, le voy a sacar una fotito. La última la veo. Me pierdo. Y me voy a acercar a este pueblo a ver si logro ver a ese tipo. Yo creo que el auto haciendo ruido y andando es mucho más fácil de ver que yendo así. Obviamente. Así que me voy a asomar con cuidado. Este no era, Clara. ¡Uff! Era la carnada este. Me pegó un tiro en el brazo y otro en el pie. La tiene atada ese chabón. Tengo que correr al auto a curarme, gente. Me la juego. Matamos dos. Uno estaba defendiéndose. Este estaba indefenso. Y me sigue tirando tiros ese sorete. Así que me tengo que curar. No puedo ir así. Encima se está cagando de hambre este boludo. Que no... Te la puedo creer siempre con hambre y no encuentro comida. Me pegó dos balas pero no me sacó tanta vida. O sea, no sé qué arma tenía el chabón. Pero me tiró dos balas y me pegó a las dos. Siempre es un buen momento para mear. 56 puntitos de fama. A ver cómo ando en el ranking. 37. Vamos, máximo Cosetti. No le falta tanto para entrar a los puestos más altos ya. Creo que tendría que esperar para enfrentarme a que se me cure eso que está en amarillo. Abajo a la izquierda. El brazo y la pierna. O si no, capaz que si me pega de nuevo hoy me cago muriendo. Pero me voy a mandar, me voy a asomar por acá. No debería. Debería irme. Tranquilo. Con dos muertes. Me vio. Y me pegó. No, no me pegó de pedo. Me vio. ¿Dónde está el sarete este? ¿Cómo hace para verme tan así, boludo? ¿Dónde está? No, estoy re jugado acá. Chau. Soldado que huye es un tremendo cagón. No, si no hay que decir otra guerra, como he dicho. Pero yo me rajo. Estoy muy jugado. A no ser que me pueda dar la vuelta. Y pueda entrar por otro lado. Cosa que no sería mala idea. Ir a buscar el auto y venir todo por acá y dar la vuelta. a llevarlo al otro lado. Porque si me asomo por ahí, ya está mirando. No sé dónde está y el chabón sabe dónde estoy yo. A ver si veo de dónde dispara. Pero la verdad que... Además que tengo que ir a comer. Está Starvation, fase 4. Me estoy remuriendo. Esa es pizada, WTF. Ahí está. Esta es mi oportunidad, boludo. Tengo que ir a comer. Dije, apareció un ciervito. Me da lástima matar a estos bichos, pero bueno. Es un juego y hay que comer, loco. Cazando con un auto. Tomá. Ah, encima está yendo para el lugar donde me estaban cagando tiros. No te la puedo creer. Ya fue. Cazamos con el auto, así, pisándolo. No. A ver si logro meterle un cohetazo. No creo. Voy a dar una vueltita con el auto, a ver si le pegué, pero no creo. Si no le pegué, lo dejo. Me voy. Me voy porque no quiero entrar ahí de nuevo. Alto cazador, si le pegaba a eso igual. Si, si lo hubiera pegado, estaría tirado por acá. No lo veo. Una parte de mí se quiere quedar y ver quién es el sorete que me está disparando de todos lados. Lo que pasa es que, claro, si no tengo mira y está en esa ventana, ese cosito que se ve ahí, yo no puedo distinguir. El chabón claramente tiene mira para pegarme de por allá. O sea, acá no me voy a volver a meter. Y esto está re vacío, así que me voy a ir a revisar un par de edificios más y me voy con el auto a otro lado. Ahí alguien me anda. Ah no. Esa es la frente. ¿Me gritó? No me gritó nadie, no me gritó, están gritando. Dios, tengo una gana de matarlo, ese chabón que me estuvo tiroteando. ¿Y esto? Comida, un melón. Comentemelo. ¿Por qué hablo así? Cuando se estaca dentro, la puta madre. Ya fue yo, no voy a hacer silencio total, ya me escucho. Voy a hacer el que me voy, y en realidad me voy a poner con el rifle acá. Vamos a dejar. Lo escuché ahí adentro, pero no sale ni en pedo por ahí. Y si era la casa de al lado, me mata de la ventana. Pasa que no le puse nada de sigilo, no pensé que lo fuera a necesitar. Y al final, toma, lo necesito. Vamos, tendría que comer melón, tranquilo. Que no se pasa la hambruna esta que tengo, ahí está. Bueno, no es que se lo pongo. Lo he metido acá adentro. No salió, ni en pedo salió. No sé dónde metí, pero está acá. ¿Saben cómo me doy cuenta que está acá? Porque cerró la puerta. Para que si escucha el portazo es porque estoy entrando. Tiene que estar acá. Yo no sé, yo estoy loco. Se abren en mi cara estas cosas. No, no está. ¿Dónde se fue, boludo? Me escuchó y se fue. Se me quería matar porque no me buscó. No, no, no. No hablan ruido que me delatan bichos de mierda. No, 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 no. Voy a la terraza. A ver si lo puedo ver acá. No, 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 no. No, 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 no. Lo vieron, lo vieron. Ya me vio. No sabe dónde estoy. No, tengo que bajarla Ay, tío Mira por favor la refe, fíjate Cómo le reza bala, boludo, qué pecho frío que soy Cómo le reza bala, boludo, qué pecho frío que soy Le vi la cabeza asomada al sorete Ahí pasó O estoy re loco, pasó corriendo, boludo Pero no tengo tiempo para dudar de mi cordura Yo me mando Sí, era él Vamos a cargar esta mina Estoy re gordito Tanto comer melones Alto rastreador el tipo Igual yo lo vi pasar corriendo La tiene re clara El baño no tiene ventana ni en pedo Si busco altura me delato Pero ese es el tema Tengo que tener cuidado La casa estaba ahí Están los dos ahí Me metí un tiro a uno como para que sepa que estoy acá a ver si viene A ver si cae en la trampa Capaz que es mi propia trampa Uh, sí No, vamos a encerrarnos acá Soy un pelotudo Vamos a ver uno de acá Me salió para el objeto esto Me delato el zombie este de acá Yo quería que escuche los tiros nomás, ¿no? Que me venga a correr un zombie a la casa donde estoy escondido No ¿Cómo entro? No entraban a la casa estos Me cagué todo, boludo No entraban a la casa la última vez que jugué Encima me vio ¿Cómo me viste? Uy, mira cómo salió No No te la puedo Vámonos, ni cargamos Vámonos de acá Le toco bocina para que sepa que me voy Para que no me encampee más Seguro está escondido en alguna casa Ahora me mete un balazo Estuvo bueno, estuvo bueno el pueblo este Dos bajas Una que, bueno, estaba quieto, no sé Que estaba crafteando El pobre no me tenía nada, seguro El otro me salió con el arco Me cagué todo también Hay alguien, hay alguien ahí Esta piedra era Te juro, le di forma Pensé que esa piedrita marrón, ese doquín Era la cabeza Como si hubiera alguien agachado No, no, no Estoy perseguidísimo Uy, ahí está No, no Me está persiguiendo este hijo de puta Pero si no tiene auto ¿Cómo corre tan rápido? Vení para acá, cagón Pero mirá que sorete Me choreó el auto, boludo Paré a comer algo No comí nada Y encima me roban el auto No Era el mismo tipo, boludo ¿A dónde va? A ver No, ¿a dónde vas? Ahí se le quedó Dale que se la pongo Dale que se la pongo Manda esto Manda Ay, me quedé sin bala No, no No Menos mal Igual que se fue Si no, mirá si le tiraba Y no tenía bala No Me quedé cagado de hambre Y sin bala, boludo Le chorearon el autito A Guillermito Nada, les quería mostrar Lo de la nieve Estoy re lejos ahora Y encima estoy acá Que no hay nada Me estoy muriendo de hambre No sé qué es esto Me parece que es un hongo Pero acá se come lo que sea Minimese a ver si estaba grabando Cuando abro está vomitando Este chabón no da más O sea Come un hongo Lo vomita No Overeating Vomiting ¿Y qué hago con el overeating? Como que comí de más ¿Y por qué tenés hambre si comes de más? Y bueno Yo no entiendo Cómo llegó desde el muelle ese Hasta acá corriendo Porque era el mismo Yo lo vi Era el mismo Lo que más lástima me da Es que tenía la caja de herramientas Y un montón de placas de metal Con toda la pólvora que junté acá Podría haber hecho un montón de balas Del rifle De cualquier cosa Y me choreó el auto Qué boludez Qué boludez Se escucha un animal Se escucha un animal Vamos a usar mis no habilidades de caza y de rastreo Para encontrarlo Tengo que comer porque me voy a morir antes de hallar un pueblo ¿Por qué no me puse sigilo? ¿Por qué no me puse hunting? Para rastrear Puse todo manejo de rifle ¿Para qué? Para no tener balas Y que me roben el auto en la cara Este tiene ganas de near Pero qué carajos le pasan la vejiga Uy, los pepinos Vamos, carajo Volvieron los pepinos Lo que pasa es que, claro Pura fibra en mi personaje No tiene proteína No tiene carbohidratos Azúcar Agua le falta también Para que no tenga hambre acá de rato Lo hace comer basura Ahí lo tenés al pelotudo Largando todo lo que come Qué asco Encima, mirá lo... Uh, tatu amarillo eso, boludo Chau Tornillos Vamos, carajo Después de un siglo buscándolos Bien Es más, vamos a poner un pepino para festejar Y ya tenemos para hacer el trineo Y vamos a tirarnos de la montaña de una vez por todas ¿Me vas a dejar de seguir? Yo tengo que rebolear un pepino para que me deje seguir ¿No me vas a dejar de seguir? Me está siguiendo hace media hora, chabón Dejame en paz Me vas a joder a otro Porque te cago pepinazo Ahí está Ahí lo bajé Vamos, carajo Decime que lo bajé De pedo Estaba llegando a las montañas Y me parece que le di Con la última bala de rifle Que no sé de dónde la saqué Ahora Vamos Ah, no, es una piedra No Ah, no, no es una piedra Vamos, carajo Vamos, que hoy se come Dejame un rato Que se cocine Mientras vamos a hacer una chita Para poder talar bien Sin sacarnos la máscara Porque podemos Bueno, estaba el pedo Y ya que tengo una mochila así Digo, ¿por qué no ser un poco más random? Me hice una máscara de jabalí Y señoras y señores Se viene El trineo Vamos, carajo No sé dónde lo voy a llevar Espero que se pueda llevar en la mano O algo ¿Dónde está? A ver Acá está Lo puedo llevar en la mano Así que Vamos con esto Acá a la montaña Me está agarrando un poco de hambre Así que vamos a poner un pepino Para calmar un poco la hambruna Y nos vamos a tirar de la montaña Acá estamos llegando la nieve Carajo Lo único que falta es que Haya algún sorete acá Campeando gente en la nieve Que solo viene a divertirse ¿Viste? Espero Que no pase nada raro Me voy a ir lo más alto que pueda Bueno, después de haber compartido Una larga noche Con este personaje Como que me encariñó un poco Y me da miedo lo que voy a hacer Porque no sé qué le puede pasar Estoy en la parte más alta del juego Por ahí Allá es un poquito más alta Nomás Pero Es altísimo Miren a dónde me vine Y me voy a mandar acá Entre árboles Con el trineo Que fabricamos A esquivar Y no sé No sé qué va a pasar La verdad Yo lo voy a poner acá Recen porque salga bien esto A ver cómo es Uy Dios Uy Dios A la una A las dos Y a andar Vamos carajo Rompernos la cabeza Bueno, va tranquilo por ahora No hay bajada Va tranquilo Tranquilo Vamos que va Vamos que va Y toma impulso Se viene 50 km por hora 50 km Me voy a hacer mierda Troncos, troncos, piedras Uy Esquiva el tronco No sé cómo no se cae Y se va directo al árbol Uy Estamos yendo a 40 km por hora Y acá se viene una bajada tremenda Me parece Parece que no llegamos Se traba el juego Y a la mierda Mirá Me voy a romper la cabeza No 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 Tremendo Uy No, mirá cómo se me trabó Y lo atravesé No sé cómo atravesé eso Ya que estamos seguimos No importa nada Bueno, si se traba un poco No sé Será el ítem este nuevo Que está medio bugeado O algo Pero Vamos a seguir tirándonos Pasamos al lado Un jabalí No importa Le mandamos saludos Y estamos yendo a 70 km por hora Me choca un árbol Me parta el cráneo Decí que no te caes Ni nada trágico Boludo Porque Yo pensé que iba a volar a la mierda Que me iba a morir o algo Por suerte Aunque habría sido gracioso Volar un poco Pero podés seguir hasta por el pasto El tema es que Ya no tiene tanto sentido Pero bueno Vamos hasta el aeropuerto Así, ya fue Tiene ganas de mear Tiene hambre Todo Pero A todas personas Sobrevivió Le robaron el auto Pasaron muchas cosas El día de hoy Hasta entré en el top 20 Si no me equivoco Sí, justo en el top 20 Así que Mientras hacemos las necesidades Gente, me voy despidiendo Si quieren más scam No se olviden de hacer el aguante Con su me gusta Espero que les haya gustado el video Suscríbanse si son nuevos Para no perderse ninguno Activen la campanita Compártanlos Para que seamos cada vez más Y bueno Guardamos El arma Después de haber orinado Y les mando un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!